Vamos con este tema que nos solicitaron por ahí Se llama El Cajoncito, viejón Algo de por ahí, tocaba el tigrillo Palma Ahora el estilo de Luis Ochoa y los del Álamo Claro que sí, viejo ya son las 4 de la mañana Pero seguimos echándole ganas aquí ¡Ánimo pariente! En el rancho del Cajoncito Terminaron 12 vidas Viaja abierto, reseñores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piel herida Javier Torres ha querido Y anda hirviendo la sangre Dice que esos asesinos Jamás podrán perderte Porque el ojo del Cajoncito De tus recuerdos muy grandes Si no te han programado Ay, nos veremos después Ya se les volteó el sillón Ahora va la vaga al revés No pienso irme primero Y tampoco irme después Saludando por ahí a mi compa Chandro Vengan a buscar un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mí me perdió sin la oscura Si es que你想antar Y me sape pela Y me sape qual o fraile Se cuidan a los chalos Están cortito el camino Ya sabes dónde encontrarme Te aviso a mis enemigos, ya no maté, inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, son ligueros de pezuña Y veces muere el cobarde, y el valiente domazuna Y a Javier lo demostró, desde que lloró en la locura